qué onda raza cómo están buen día para todos voy llegando al palacio sultán al estadio de béisbol monterrey porque obviamente ya todos pudieron ver la semana pasada se llevó a cabo la conferencia de prensa del triple manía regio y déjenme decirles que va hay una preventa que sin miedo a equivocarme creo que nunca en la historia de la lucha libre regio montana habíamos tenido esa preventa nunca llámese como se llame llámese plaza de toros monumental monterrey llámese gimnasio nuevo león llámense arena coliseo arena solidaridad josé zulaimán llámese como se llame nunca jamás habíamos tenido una preventa de esta magnitud pero he visto que muchos aficionados están preguntando al respecto de la venta de boletos así que esta es una transmisión este es un facebook live informativo si tú no eres de monterrey o si tú eres de monterrey y nunca has venido al estadio de béisbol monterrey la triple manía regia es llega este primero de diciembre al estadio de béisbol monterrey si triple manía regia déjenme les muestro el estadio aquí estoy justamente en el estadio esta será la sede para el evento del próximo primero de diciembre primero de diciembre échenle un hojazo el estadio de béisbol con mayor infraestructura en américa latina este es la sede donde se llevará a cabo este triple manía regio el próximo primero de diciembre quiero que vean un poquito de más cerca para que si tú no eres de monterrey pues puedas imaginarte dónde es que se va a llevar a cabo el evento quiero ver el cartel para ver si vale la pena ir de guadalajara te puedo decir algo kenny omega no va a ir a guadalajara pronto y kenny omega es el mejor luchador del mundo empezando por ahí creo que por supuesto que vale la pena venir al cartel punto número 2 difícilmente vas a encontrar un lugar de esta magnitud en otra parte de la república mexicana y es una experiencia que va a ser increíble yo he estado en las juntas previas de producción no bueno la producción que van a hacer es digna de 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 cualquier pues discúlpame es digna de cualquiera hasta de resumenia caray tal cual es una producción de primer mundo una producción de primer mundo pero sé que hay muchas dudas hay muchas dudas referente al tema de cómo comprar boletos cómo comprar boletos porque la gente pregunta si es en la página de los sultanes la gente pregunta aquí está justamente me lo voy topando la gente pregunta si es en taquilla la gente pregunta si es a través de la página de lucha libre triple a que si pueden venir y ya pueden comprar sus boletos justamente estoy aquí con la mera paipa del que se tiene que comprar los boletos el licenciado nofre cómo estás ustedes lo vieron en la conferencia de prensa hermano cómo estás muy bien tú roberto cómo estás cómo te va bien justamente enseñando a la gente las instalaciones de lo que se viene para el primero de diciembre me decías que la preventa va increíble verdad la preventa va muy bien la afición ojo él no vende humo como nosotros en la lucha libre él si es alguien serio ese es alguien serio se dejó venir la afición de la lucha libre ya tenemos agotadas ciertas localidades agotadas agotadas y ahorita alguien quiere comprar primera fila segunda fila prácticamente ya no hay yo tuve una discusión con el señor porque el día de la conferencia de prensa carlos martínez productor de multimedios deportes y yo llegamos bien bloqueaste nuestros asientos de primera fila no no se bloqueó nada y se habían acabado los boletos de primera fila es correcto pasarela también ya tenemos agotadas ciertas secciones va muy bien la verdad es que ha respondido bien es un gran evento como dijimos el día de la conferencia los últimos 15 años no hemos tenido un evento de este tipo y el palacio sultán está listo para recibir los atados si quieres vamos roberto a la tienda para que vean cómo es la tienda hoy en día y cómo se va a transformar durante el evento de triple maría bueno es algo muy cierto la tienda de hecho lo voy a voltear la cámara para allá la sultanes store prácticamente va a desaparecer ese día con todos los productos de béisbol y va a ser una tienda 100% lucha libre correcto por ciento lucha libre vamos a tener aquí todos los artículos ediciones limitadas artículos oficiales máscaras playeras sudaderas leyes hasta boxers si quieren es correcto entonces a ver hoy en día la van a ver vestida de sultanes esto se transforma un día antes del evento y regresamos aquí para que para que ustedes puedan adquirir todos sus artículos oficiales hoy en día lo van a ver con jersey de sultanes claro que borras muñecos etcétera vamos si quieren a taquilla ok vamos a la taquilla todo esto de aquí que es la sultanes store va a desaparecer ese fin de semana y se va a convertir 100% en lucha libre máscaras barajitas termos leggings playeras este prácticamente de todo todo lo que es de lucha libre si la gente quiere comprar boletos somos 155 conectados les agradecería enormemente somos 160 si todos pueden compartir la transmisión porque esta es una información que nos encantaría que todos tuvieran siempre nos quejamos del tema de la lucha libre de la difusión si ustedes nos ayudan a compartir sería increíble cómo comprar boletos para la triple manía regia estamos llegando al área de taquillas ahí está justamente el nombre taquillas ahí está esta es esta es la avenida barragán estamos sobre avenida barragán para que la gente sepa donde estamos ubicados correcto así es roberto estamos justo adelante del estadio universitario al lado del gimnasio nuevo león unido y empieza el estadio sultanes justo al lado del estadio de fuerza regia ok aquí es donde estamos ubicados la taquilla para comentarles ahorita vamos a hacer la compra pero realmente la taquilla está abierta para pagar solamente en efectivo o que pueden adquirir sus boletos y lo demás puede ser a través de la página oficial de sultanes a través de la página de boleto móvil puntocom a través de la aplicación de boleto móvil y a través de la aplicación de sultanes de monterrey a ver si yo vengo a taquilla solamente es en cash en efectivo es correcto nada más efectivo en taquilla nada más efectivo ok todo lo demás es a través de la aplicación digital a través de las páginas para pagar con tarjetas y todo es por aplicación o página inclusive tiendas de conveniencia se pueden pagar a través de las mismas plataformas ahí les va a aparecer el mapa de disponibilidad que asientos hay y cuáles no hay pueden comprar y seleccionar sus asientos y el proceso es muy sencillo les va a llegar la el boleto digital a su celular oa su correo electrónico y ese boleto inclusive ni siquiera lo tienen que imprimir pueden llegar con su celular directamente al acceso el día de la venta ok aquí llegan hasta aquí a ustedes vamos a simular aquí hola cómo estás buen día eduardo vengo por mi boleto de primera fila ya no hay que que es que hay poquitos pero si hay todavía me puedes voltear la pantalla para acá no se alcanza a ver es que se vea ahí bueno ahí más o menos lo pueden ver los boletos van desde el área vía y el hit correcto que cuesta mil pesos la pasarela vía y pie está agotada de disponibilidad cero asientos ya quedan muy pocos porque es lo que más se ha vendido ahorita es lo que más se ha vendido ok la pasarela quedan 84 nada más ringside nada más quedan 38 madre mía quedan bien poquitos boletos en la parte de abajo bien poquitos boletos ok ahí incluso tú les puedes mostrar de que hay estamos a la vamos a intentar comprar ahí vamos a intentar comprar ahí ok seleccionas es casi la mitad de esa área está agotada es lo que más se ha movido la gente está comprando el caro la gente está comprando el caro ok ahí está el vía y piel y ok por si acaso 1200 aplicar perfecto imprimiendo ahí está ese es el boleto que ahorita estamos comprando para que la raza lo pueda ver se lo vamos a mostrar este es el el boleto se me cae se me cae este es el boleto a ver estamos a la contra luz ahí está el boleto de la triple manía regia el boleto de la triple manía regia para toda la raza que quiera comprar sus boletos ya vio nos tardamos acaso un minuto y medio minuto y medio para que ellos puedan comprar yo me voy a llevar mis boletos vine a comprarlos el día de hoy o no fue me ayudó porque me dijo es que ya no hay de los que tú quieres este pero pues aquí entonces en taquillas en cash en efectivo en las páginas de boleto móvil punto com boleto móvil punto com sultanes punto com punto mx ok aplicación oficial de sultanes y aplicación oficial de boleto móvil punto com que se las puede descargar ya sea android o ya sea apple store correcto esas son gratuitas se descargan ahí mismo al tener la aplicación les llegan sus boletos directamente de manera digital y ustedes solamente presentan su celular el día del evento y con eso accesan la otra forma es que registren su correo electrónico les va a llegar una notificación de su compra y con ese papel ustedes entran al estadio sin ningún problema órale perfecto pues bueno vamos a dar un recorrido estacionamiento el estacionamiento tiene costo para ese día sabes algo si el estacionamiento normalmente tiene tiene un costo de 50 pesos tenemos muchos lugares disponibles tenemos estacionamientos aledaños al estadio de béisbol monterrey y realmente nunca ha sido un problema el estacionamiento es muy accesible tenemos dos accesos tenemos un acceso en la zona norte del estadio y tenemos este acceso principal ahí para que la gente lo vea este es el acceso principal por aquí va a poder entrar la gente por aquí entra la gente aquí es donde van a ver ustedes el día del evento en esta explanada que tenemos después de esta reja vamos a tener leyendas de la lucha libre van a poder tomarse una fotografía con ellas van a poder ver activaciones de los patrocinadores va a haber mucha mucha actividad grupos en vivo va a estar increíble ese día si de hecho a toda la gente que está preguntando si va a haber meet and greet o convivencia si si va a haber está confirmado y no solamente con los luchadores del elenco viene una cantidad de luchadores invitados sorpresas desde leyendas desde luchadores actuales luchadores internacionales gente que ha pasado por el mundo de la lucha libre que va a estar en convivencia si tu caminas tres pasos te vas a encontrar un luchador si caminas diez pasos va a haber otro luchador desde que tú llegas al palacio sultán ese día tú vas a poder encontrar luchadores activaciones sorpresas prácticamente te vas a encontrar de todo a qué hora se va a poder entrar ese día desde las tres no desde las dos de la tarde desde las dos de la tarde vamos a abrir puertas dos de la tarde se abre el acceso al estadio de béisbol monterrey y vamos a empezar la función a las cinco de la tarde entonces tenemos tres horas de fiesta de entretenimiento de fiesta de los niños van a poder aquí estar con los luchadores van a poder subirse un ring que vamos a instalar va a haber un montón de actividades en realidad creo que tres horas no van a ser suficiente Roberto para podernos divertir previo al gran evento a la triple manía regia y posterior posterior a eso cuando vemos el arranque a la gran a la gran función lo que va a pasar es pues vamos a tener a todo ese cartel que estaremos anunciando en las próximas horas en los próximos días esta semana se anuncia de hecho la gente está preguntando cuándo está la cartelera completa este miércoles hay conferencia de prensa de la segunda conferencia de prensa de triple manía regia es la segunda conferencia de prensa ahora será en la ciudad de méxico ya será en la casa de lucha libre triple a así es y ya van a estar anunciando las primeras luchas van a estar anunciando quiénes son los otros elementos en llegar prácticamente vamos a tener muchísimo más información sobre esto correcto muchísima información ya van a ver quién contra quién van a ver eventos especiales un montón de sorpresas que que triple a está preparando para ustedes y bueno ya lo que queremos es que llegue el primero de diciembre los niños de un año pagan boleto niños de un año no pagan boleto a partir de los tres años ya pagamos a partir de tres años pagan boleto es correcto a partir de tres años así que raza ya lo sabe si vienes a taquilla solamente puedes comprar en efectivo las taquillas están abiertas de de 10 de la mañana a 6 de la tarde 10 de la mañana a 6 de la tarde pueden comprar boletos en efectivo en taquilla es correcto yo lo que les recomendaría no se esperen al día del evento realmente como ustedes ya lo vieron los boletos están volando sobre todo en las zonas más cercanas a donde van a estar los luchadores sin embargo tenemos una capacidad sumamente sobrada digamos en cuestión de que el estadio pueda albergar hasta 22 mil personas correcto de todos lados se va a ver muy bien el evento del primer nivel segundo nivel tercer nivel que es donde normalmente asistimos para ver el béisbol bueno aquí el escenario para la lucha va a estar arriba del montículo de picheo en la parte del centro en el mero centro así es entonces de cualquier lugar lo van a poder visualizar muy bien bueno ahí está raza gracias Onofre gracias Robert con él vamos a estar viendo todos los detalles les voy a ir preguntando todos los días ¿cómo va la venta? si me preguntan de alguna localidad ahí les voy a estar poniendo los mapas para que sepan hay que apresurarse y comprar con tiempo sus boletos créanme cuando les digo no necesito decírselos yo ustedes lo han visto en la plaza de toros Monterrey que triple A ha metido 15, 18 mil personas entonces aquí fácil lo vamos a llenar porque yo lo platicaba con triple A también ellos están sorprendidos de la venta tan rápida que llevamos así que los regios queremos lucha libre triple A queremos un evento magno tenemos un evento magno ninguna otra parte de la república mexicana tiene una triple manía especial como los regios así que hay que aprovecharla responder ante esta situación lucha libre triple A el estadio de béisbol Monterrey y para que el próximo año podamos tener de nueva cuenta este triple A Raza ya lo saben boletomóvil.com o tienen que descargar la aplicación de los sultanes o de boleto móvil o de boleto móvil o pueden ingresar a la página de lucha libre triple A que también te va a direccionar a boleto móvil es correcto luchalibre triple A diagonal triple manía regia luchalibre triple A punto com punto com diagonal triple manía regia ahí tenemos una página exclusiva del evento donde se van a estar subiendo diferentes informaciones quién contra quién todos los días va a estar subiendo información nueva el equipo de triple A ok y no sé Roberto si quieras mostrarles dónde va a estar vamos a ver dónde está el escenario vamos para allá dice por aquí Daniel Rivera aún quedan boletos VIP Daniel si terminando la transmisión le echas un vistazo incluso vas a ver que nada más quedan 38 boletos de esos que tú estás preguntando solamente quedan 38 nos podemos bajar al campo vamos al campo lo voy a llevar hasta el campo para después descargar esta transmisión y la subimos en todas las plataformas que tenemos por aquí pues obviamente la raza va a poder estar sentada este es el nivel Roberto este es el nivel central correcto lo llamamos primer nivel central tenemos hacia allá segundo nivel tercer nivel pero todo va a estar muy cerca a donde van vamos a tener esto vamos a tener esto sí se queda es una malla de protección ok que sucede que al día siguiente tenemos partido de sultanes es una serie muy fuerte muy fuerte muy importante y bueno es una malla que se queda inclusive cuando hemos tenido grandes eventos como el concierto de Marc Anthony así es esta malla siempre permanece porque es para seguridad de todos ahora ahorita vamos para que vean donde va a ser el evento porque creo que la gente no mucha gente viene de fuera de Guadalajara de hecho si quiere Roberto vamos a sentarnos aquí para que vean este es un nivel un primer nivel así se vería aquí así se vería ahí donde está la lona cubriendo el montículo ahí estarían los luchadores entonces realmente es una distancia cortísima cortísima que te gusta han de ser unos 40 metros no hombre menos han de ser como unos 15 o 20 metros más o menos aproximadamente o sea si te sientas aquí ahí vas a poder esos palcos también están ya disponibles estos también están disponibles aunque estos ya muchos ya volaron ya volaron palcos rojos sobre todo que fueron los primeritos fueron los primeritos que la gente empezó a adquirir y bueno ahorita vamos a ver tenemos alrededor de 2000 lugares pegados en ringside ok que esos lugares también la gente los está aceptando bastante bien creo que vamos a bajar por aquí vamos por aquí hay puertecita creo que es por acá no aquí está aquí está o sea la gente que se va a sentar aquí en palco lo va a ver desde aquí a esta altura lo va a ver a los que alcanzaron el palco y todavía quedan algunos de palco si nos está viendo Willy González que nos perdone por favor el desorden que hacemos ahora si ya estamos sobre el campo hay para que toda la raza que está viéndolo nos ayude a compartir vamos a pasar la voz vamos a decirle a todos que hay que venir a esta triple manía regio que es histórico es histórico allá están entrenando que ayer tuvieron actividad así es entonces el fin de semana tuvieron actividad y ahora se preparan para salir y luego regresan otra vez el fin de semana aquí va a estar el ring ¿correcto? desde aquí desde este punto a partir de aquí ya va a estar arriba del montículo ok va a ser un exadrilátero exadrilátero lo que vamos a montar aquí ok entonces si ustedes ven cualquier lugar está muy cerca no totalmente realmente no vamos a tener producción que se va a poner bueno la producción es de primer mundo va a haber un sonido espectacular producción videos efectos especiales realmente va a estar sumamente increíble lo único que vamos a cerrar del estadio es esa zona de atrás que nosotros en el béisbol le llamamos bleachers ok exactamente eso está cerrada eso está cerrada sí porque no se va a alcanzar a ver con la producción que va a tener y no quisimos ofrecerle a la afición de la lucha libre asientos con vista limitada o sea realmente queremos que cualquier lugar que alguien compre se vea espectacular y por eso está increíble la vista desde aquí el luchador se va a quedar sorprendido cuando vea algo así yo he platicado con algunos lo más parecido que tenemos a esto es un Wrestlemania en Estados Unidos todos saben que es el Super Bowl de la lucha libre a nivel mundial y este es nuestro Super Bowl que vamos a tener acá pero yo he platicado con ellos todos se quedan sorprendidos cuando hay un recinto de esta magnitud yo creo que el luchador mexicano pues que yo recuerde no ha estado en un lugar de esta magnitud que yo recuerde no han estado en un lugar de esta magnitud y es por eso que es histórico es un evento histórico ahí está la raza para que lo vea bueno aquí está para después sacar el screenshot y para la foto muchas gracias a todos los que nos están viendo se puede meter banderas y con ese tipo no verdad a lo mejor con el palo no Javier ni en la lucha libre metes para que quieres meter una bandera es correcto hay filtros de seguridad sin duda que bueno no podemos meter ciertos artículos va a haber mucha memorabilia va a haber mucho artículo oficial aquí adentro que van a poder adquirir que difícilmente van a encontrar en otros lugares pero bueno si tenemos que cuidar la integridad de todos ustedes y hay ciertos artículos que sin duda no podemos meter totalmente bueno raza ya lo sabe compre con tiempo su boleto en taquilla de 10 de la mañana a 6 de la tarde solamente compra en efectivo solamente compra en efectivo si lo quieres comprar en internet puedes visitar la página www.boletomovil.com o puedes descargar la aplicación de los sultanes de Monterrey o de boleto móvil ya sea por Android en tu App Store en donde tengas el teléfono descarga la aplicación de boleto móvil ahí lo vas a poder comprar puedes visitar la página de Lucha Libre AAA para que también tengas acceso a la compra pero en taquilla solamente se compra en efectivo de 10 de la mañana a 6 de la tarde ¿hay boleto en efectivo? si ¿hay boletos en taquilla? si ya hay boletos en taquilla Luis puedes comprar ya los boletos en taquilla se pondrá a ingresar con algún tipo de cámara GoPro yo creo que no hay ningún problema es una cámara de todos hoy en día grabamos para YouTube así que no hay ningún problema Raza esa es la fiesta más importante de la Lucha Libre no habíamos tenido en años un evento así AAA tenía 14 años de no salir de la Ciudad de México y lo vuelven a hacer en Monterrey somos los afortunados Saltillo Torreón Laredo Gómez Palacios Laredo Texas San Antonio McAllen Laredo Texas todas las partes que estamos cercanas los invitamos a que vengan esta va a ser la fecha primero de diciembre falta menos de un mes para este evento y la preventa es una locura Nofero muchísimas gracias gracias a ti Roberto gracias a todos los que nos vieron y aquí los esperamos va a ser un gran evento aquí estamos al pendiente y a la orden saludos Raza buen día gracias a todos gracias a todos municipios ¡Suscríbete al canal!